Vamos hasta Guanajuato rápidamente con Carmen Pizano. Se reunieron el alcalde electo y el alcalde saliente, el alcalde actual, Alejandro Navarro y Edgar Castro Cerrillo. Carmen, ¿cómo estás? Bueno, ¿sí? Carmen, Carmen. ¿Dónde tenemos a Carmen Pizano? Bueno, ¿me escuchas? Ya, ahora sí. Perdón, dabas perdida en el ciberespacio. Buenas tardes. Pues mira, comentarte que se reunieron ya Edgar Castro Cerrillo y Alejandro Navarro, el primer encuentro, para ver el proceso de transición. Ya se presentó el equipo que va a estar a cargo de todo este... Pues sí, de todos los trabajos que se tienen a hacer para el cambio de la administración. Por parte de Alejandro Navarro, pues llama la atención que su síndica, pero pues también la hermana del actual alcalde, Marielena Castro Cerrillo, va a ser una de las responsables de revisar en qué estado entrega a Edgar Castro la administración al panista Alejandro Navarro. ¿Transición de terciopelo, Carmen? Pues pareciera que sí, ¿eh, Arnoldo? Al menos hasta ahorita sí pinta para que sea todo muy tranquilo y que no haya sobresaltos por ahí, a pesar de que, bueno, de todas las observaciones que ha tenido la administración del PRIista Edgar Castro Cerrillo. A propósito, te pongo rápido el tema nada más. El día de hoy en la rueda de prensa de Morena, donde estuvo la secretaria general Alma Alcaraz, que ya hablaba contigo hace un momento, también destacó el municipio de Guanajuato por los subejercicios que ha tenido durante el año 2017, varios fondos que no fueron aplicados, y destaca de manera principal el municipio de Guanajuato Capital, son 17 millones de uno de los fondos que es Fortalece y que, bueno, que Edgar Castro no ha ejercido. Entonces, estos y otros temas seguramente tendrían que estar revisados. O sea, no ejerce el presupuesto y no cobra lo que le deben, pues sí parece muy complicado y desastroso el tema, ¿no? Exactamente, así es. Y pues vamos a ver, finalmente, en qué condiciones recibe Alejandro Navarro la administración municipal, pero a propósito de la deuda que tienen cableras aquí en el municipio de Guanajuato, se le cuestionó a Alejandro Navarro si les va a cobrar, porque ya el secretario del ayuntamiento, Carlos Ortiz, perdón, no, Carlos Torres, Carlos Ortiz es el regidor, Carlos Torres adelantaba que seguramente en esta administración ya no les va a alcanzar el tiempo para que Telecom les pague los más de 87 millones de pesos que les debe y que no se les había cobrado hasta que a través de notas periodísticas que hemos estado publicando se dio a conocer esta omisión del gobierno municipal en cobrarles y pues Telecom en pagar. Digo, muy mal, Carlos, porque tienes tres meses todavía que podrían servir, tienes todo junio, lo que falta de junio, perdón, julio, julio. Julio. Agosto y septiembre y hasta el 10 de octubre y ya cuelgan los brazos, doblan las manos. Pues sí, ellos lo colgaron tres meses antes, al menos en este tema de la deuda. ¿Por qué? Corrieron a la tesorera, Carmen. Sí, o la tesorera se fue, Arnoldo. La tesorera se fue con todo su equipo más cercano de colaboradores y eso también llama bastante la atención. Pero bueno, se le preguntó Alejandro Navarro sobre qué postura va a tomar si le va a cobrar a Telecom. También Megacable tiene un adeudo que es de un poco más de 11 millones de pesos, en total sumarían cerca de los 100 millones de pesos y Alejandro Navarro aseguró que sí y que lo va a hacer con un equipo jurídico competente que esté de tiempo completo trabajando para la administración. Esto en referencia a que el actual director jurídico del gobierno municipal, Ángel Araujo, pues también anda litigando asuntos en horario laboral, aparte, y pues por eso tampoco se ha cobrado de manera oportuna a quienes tienen los adeudos. Tenemos un inserto de Alejandro Navarro en lo que comentó el día de ayer. Si te parece, lo escuchamos. Adelante, Carmen, por favor. El estudio de siete iniciativas. Pues bueno, en esta parte del Partido de Acción Nacional se aferró, luchó, fue por eso que logramos también sacar muchos otros temas donde ellos decían... Creo que no era el inserto, Carmen. Ah. Nos fuimos con otro donde creo que era algo de la Cámara de Diputados. Ah, bueno, bueno, pues ahí está el siguiente tema, Arnoldo, lo que vamos a tratar. Este... El segundo tema... A ver, perdite, ¿vamos a pasar el inserto de Alejandro Navarro? ¿Sí? Creo que sí lo tenemos para escucharlo ya, donde dice que sí va a cobrar con un equipo jurídico eficiente. Bueno, vamos a ver si esto es cierto, porque bueno, Alejandro Navarro está muy cercano a la televisora TV8, resultó muy bien tratado en esta emisora durante toda su campaña. Bueno, ojalá sea lo suficientemente objetivo y recupera este recurso que es, pues no de él, no del municipio, ¿no?, sino de los ciudadanos de Guanajuato. ¿Lo tenemos? ¿Sí vamos o vamos a otra cosa? No, entonces vamos a... Platícanos de la Cámara de Diputados ya, Carmen. Bueno, todavía está la actividad muy tranquila en el Poder Legislativo, pero el día de ayer buscamos reacciones sobre la decisión que tomó el gobernador Miguel Márquez Márquez el viernes por la noche de vetar la reforma al artículo 365A del Código Civil y, pues bueno, ayer tuvimos la oportunidad de hablar vía telefónica con Jorge de la Cruz, que fue en su momento el presidente de la Comisión de Justicia donde se aprobó el dictamen primero, se aprobó de manera general en la Comisión y ya cuando fue llevado a pleno a través del Partido Verde la oposición se opuso a que pasara esta reforma del 365A y, bueno, finalmente Jorge de la Cruz celebra que el gobernador le haya enmendado la plana o rectificado la plana a los diputados panistas porque asegura el diputado priista que la fracción del pan estaba condicionando otros temas a la aprobación de este artículo 365A es decir, había siete iniciativas en materia de reforma al código civil las siete se revisaron de manera conjunta en las mesas de trabajo de la Comisión de Justicia y algunas eran iniciativas del PRI otras eran iniciativas del PRD y al final el PAN les dijo si quieren que salgan el resto de las iniciativas tienen que aprobarnos la que estaba impulsando el PAN en materia de alimentos y que fue presentada por Ismael Sánchez entonces esto lo da a conocer ya el día de ayer Jorge de la Cruz que estuvo al frente de la Comisión de Justicia yo creo que era el inserto que escuchamos hace rato pero si te parece vamos a escucharlo completo si correctísimo con Jorge de la Cruz al que después habría que preguntarle cómo vea su partido porque también ese es todo un tema del PRI para dónde va y a cambio el dirigente nacional pero es otra cosa escuchemos lo que opinó del trabajo legislativo el PRI está Jorge de la Cruz si parece que si le damos esta facilidad a los tribunales para que resuelvan dependiendo de cada caso en concreto sin encerrarlos a una cuestión en esta específica caso de una edad me parece que sale mejor librado los temas particulares entonces pues bueno al final celebrar la decisión me parece que ha sido una buena decisión y bueno habremos de revisarla nuevamente a ver si ya los diputados del Partido Acción Nacional cambian de opinión el estudio de siete iniciativas y pues bueno en esta parte del Partido Acción Nacional se aferró luchó fue por eso que logramos también sacar muchos otros temas donde ellos decían pues bueno vamos pues con la propuesta del PRI o vamos con la propuesta de algún otro diputado pero que se quede la parte de los 24 años entonces pues bueno se aferraron un poquito a eso dentro de las mesas de trabajo vimos que no era necesaria esta situación de los 24 años que ya existía que los jueces ya resolvían en base a eso que no hacía falta la presunción de esta entrega de alimentos en el pleno nuevamente se hizo valer inclusive por el Partido Verde Coloquista de México y como pudiste haberte dado cuenta los únicos que votamos a favor de que se cambiara esta parte del dictamen pues fuimos los diputados de la oposición el Partido Acción Nacional siguió en su postura la verdad es que no sé si por alguna cuestión particular en favor del diputado que la propuso bueno pues así termina esta legislatura y vaya forma de de conducir del pastor emergente del PRI del abogado este de San Miguel Allende ¿no? no del PAN Álvarez Brunel con usted Álvarez Brunel exactamente del PAN Álvarez Brunel estaba leyendo Álvarez Brunel bueno pues todavía les quedan va a haber extraordinarios ¿verdad Carmen? sí se había aprobado en junta de gobierno dos extraordinarios ahorita no tengo fechas todavía pero pues sí el trabajo ahorita se ha bajado bastante yo creo que relevante nada más estar pendientes y sacan la reforma para eliminar el pase directo de Carlos Amarripa como fiscal general y de ahí en más pues bueno igual estaremos muy pendientes de los trabajos legislativos ojo con un tema porque si López Obrador se baja su sueldo bueno bueno ya se cortó con Carmen no bueno le iba a comentar si López Obrador se baja su sueldo como ha dicho a la mitad los diputados de Guanajuato ganarían más que el presidente de la república pero bueno eso ya lo veremos en su momento hasta aquí la revista informativa de la UNA muchas gracias por acompañarnos hoy